Todos los días, tenemos mil ideas en la cabeza. Cada una puede ser una gran idea. Cada una puede llevarte a donde nunca lo habías pensado. Cada una puede llevarte a la gloria. ¡Ábrete al mundo! ¡Reinvéntate! ¡O reinventa la forma de pensar! Todos los días, tenemos mil ideas en la cabeza. Cada una puede ser una gran idea. Tú no sabes si lo único que dices es tal vez. No seas un tal vez. Toma una decisión.